Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozar tus labios y ser tu carmín Ser el jamón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada, tu el destrón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave estoque de tu cerebro Felicidades mamá en este día tan especial para ti Lamentablemente no pude estar ahí contigo Pero nos vemos pronto, quizás tú hay en diciembre Y espero que la pases bien con todos tus hijos y tus nietos Y tus bisnietos, pásala bien mamá, te quiero mucho Feliz cumpleaños Queda que recibe todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, queda que recibe Lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas ¡Felicidades, don Macarmela! ¡Muchas felicidades! Que Dios la bendiga y que te haya gustado. ¡Que nos quedamos muy bien! 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 ¡Felicidades, mamá! ¡Es tu cumpleaños! Espero que la pases bien con toda la familia. Lamento no poder estar allá, pero tú sabes que la quiero igual que siempre. Y espero que todo esté bien. Y muchas felicidades en tu cumpleaños. ¿Qué le queda que recibe? Música Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe Queda que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe Queda que recibe Música 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 Música